¡Suscríbete al canal! Para todos ustedes de nuevo y dice así Soy el número uno, siempre el mejor y además Con el segundo mejor crono de todos los tiempos Pero aún no he terminado ¿Quién lo decide Alberto? Las opciones Michael Phelps, Usain Bolt, Johan Blake y Yelena Y Zimbayeva Usain Bolt, ¿Quién más? El rey del atletismo El hombre más rápido de este planeta Sí señor, seguido por cierto por Johan Blake El jamaiquiño, uno de sus compatriotas Y sin duda alguna partícipe De esta fiesta del atletismo en Londres 2012 Usain Bolt no tiene techo aún Hay que decirlo de esta manera Por cierto fue invitado por Rio Ferdinand A unirse al Manchester United Sabemos del gusto de Usain Bolt Por el fútbol internacional Tenemos que decir también que esta frase Fue utilizada por Usain Bolt Luego de haber ganado la prueba de 100 metros La prueba madre De la prueba madre del atletismo En Londres 2012 Sí señor, vamos a dejar de lado nuestra frase del día Antes de finalizar noticias del mundo referente al fútbol internacional El Real Madrid se estará midiendo ¿Sabes dónde Alberto? Yankee Stadium En la casa de los Yankees de Nueva York Y tenemos imágenes Edwin, increíble estas imágenes ¿Dónde se convierte el Yankee Stadium en un estadio de fútbol? Y bueno, la capacidad de estos señores para preparar estos escenarios Estamos viendo en cámara rápida Cómo se tapa el diamante Y cómo se prepara una verdadera cancha de fútbol Para recibir a dos de los equipos más grandes del mundo El Real Madrid y el Milan de Italia Sí señor, hay que decirlo Cuando vemos en pantalla parte de lo que es la reestructuración Del terreno del Yankee Stadium Hay que destacar que ya el Chelsea y el PSG francés Se habían enfrentado en lo que fue este recinto Este mítico recinto de los Yankees de Nueva York Pero lo cierto es que hoy a partir de las 8 y 30 de la noche Hora de Venezuela El Real Madrid, el equipo de José Mourinho Quien parece estar ya prácticamente completo Por ahí se habla de Axel Bitzel El jugador del Benfica que pudiera llegar De igual manera Luka Modric sigue la novela en torno al croata Se va a estar enfrentando un Milan que va a depender En demasía de ya jugadores, algunos veteranos Como Antonio Casano También una gran sorpresa la pasada temporada Como Estefan El Charawi Y bueno, un Milan que está en reconstrucción Pero el tema principal va a ser Ricardo y Sexton, Dos Santos Leite, Kaká Quien pudiera estar pasando vía sesión O siendo comprado por el AC Milan al Real Madrid Mira Edwin, nosotros tenemos nuestro reportero en el Yankee Stadium El señor Antonio Camarillo Sí señor Desde primera mano nos traerá la información Va a estar asistiendo a este importante evento Así que un abrazo Antonio Y mucha suerte y éxito por allá Así es, para finalizar en el día de mañana El Fútbol Club Barcelona Quien llega a Suecia, a Gotemburgo Se estará midiendo nada más y nada menos Que al Manchester United Y luego estará nada más y nada menos Enfrentados al Dinamo Bucarest El próximo día sábado Esto finalizando ya lo que es La pretemporada para el cuadro catalán Antes de iniciar la liga El próximo domingo 19 de agosto Ante la Real Sociedad Por supuesto de El País Vasco Sí señor, el equipo del Barcelona También se encuentra listo Para recobrar lo que es su título Recordemos que el Real Madrid Se llevó la liga en esta temporada Y el Barcelona quiere venganza Dos noticias del Barcelona Va a contar con su flamante fichaje Jordi Alba, el lateral Quien se reincorpora luego De la Euro 2012 Y de igual manera David Villa Todo parece indicar que ya se encuentra En buena condición física Sin embargo, aún no ha recibido El alta médica Por parte de los servicios De el FC Barcelona Así que la pretemporada Continúa para los diferentes equipos Ya la Liga de las Estrellas Como tú lo comentabas Alberto Comienza dentro de muy poco El próximo día 18 De igual manera Esta semana comienza El fútbol holandés El calcio italiano Lo hará a partir del 27 Ya las diferentes ligas La Premiership De igual manera Comienza en la próxima semana Así que ya el fútbol viene Y vamos a tener Muchísima información En torno al balompié europeo Dicho esto amigos Vamos a poner punto final Por el día de hoy A la presente edición De idioma de deporte Como siempre Ha sido un placer Compartir junto a todos ustedes Y los esperamos En una nueva edición De idioma de deporte Se despiden Alberto Ferreira Y la Junta de Edwin Palmas Y tengan todos Un feliz día Hasta luego ¡Suscríbete al canal!